El cliente era, como está explicado, un poco la denuncia que erradicó, luego ratificó ante la Fiscalía, era una persona del riñón, del círculo íntimo y obviamente también tenía algunas tareas, como bien dice la denuncia, domésticas y excedía a lo doméstico también. La verdad es que era una persona que, como él describe, lo utilizaban para cualquier tipo de necesidad que pudiera surgir en el lugar, no solamente de Valenzuela, sino de su círculo o de su entorno. ¿Y esto era algo habitual que hacía elegante su círculo, de tener gente con cama así a su servicio? Bueno, la verdad es que respecto del comportamiento habitual de Valenzuela no se lo puedo indicar porque me excede. Sí, puntualmente, respecto de mi cliente, es una relación y una situación que se dio a lo largo de todo el tiempo que se describió, aproximadamente cuatro años. ¿Y cómo fue el episodio, doctor? ¿Me puede describir lo que le contó su cliente? Puntualmente el episodio que fue denunciado, tal como refiere la denuncia, fue el domingo 17 de marzo, en el horario aproximado de las 20 horas. A raíz de algún mensaje que había intercambiado mi cliente, llega Valenzuela con el conjunto de personas que lo rodean, o por lo menos con las dos personas que él describe. Y así, sin mediar demasiada intervención y demasiada palabra, le propinan un golpe por la espalda. Y después, bueno, los sucesos que fueron relatados, en tanto y en cuanto mi cliente no tenía explicación de por qué estaba recibiendo tanta violencia. ¿Y cómo se enteró su cliente el motivo? ¿Se lo dijeron a él? No, respecto a la violencia, en algún momento en el cual frenan de propinarle golpes, Valenzuela le llama la atención respecto a una conversación que él hubiera mantenido con otra persona y aparentemente se habría filtrado mediante audio, por una grabación. Y esa conversación, se ve que a Valenzuela lo ofuscó, se sintió, no sé, traicionado, o sintió que él rompió una suerte de pacto de silencio que en el entorno manejan y a raíz de eso lo consideró como justificativo para propinarle los golpes que le propinó. ¿Y su cliente qué hizo después de eso, doctor? ¿Se fue al médico a hacer la denuncia? ¿Cómo actuó? Con posterioridad, sí. Primero, el episodio fue largo. Luego de recibir los golpes, él estuvo encerrado, sin posibilidad de salir con los propios medios hasta que lo pudo lograr. Y después fue recibido al día siguiente, ya en la mañana del lunes 18 de marzo, por una persona de su confianza que lo acobijó y lo aconsejó para posteriormente, obviamente, ser atendido por personal médico y, obviamente, acompañar con constancias... ¿Y ahí comprobaron las lesiones y todos los golpes? Bueno, la comprobación forma parte de la instrucción fiscal y de toda la investigación. Hay, evidentemente, más elementos que recabar, pero, bueno, por lo pronto sí es un elemento fundamental el tema de haber corroborado la existencia de lesiones. Doctor, yo recién contaba que esto está aparejado, está relacionado con la detención de Moelita. Y creo que en la declaración que hizo su defendido, dice que escucha que dice viejo traica, ¿no? Como traído nos traicionaste. ¿Tiene que ver puntualmente con eso? ¿Elegante pensar de que él había abatido, había dicho que la persona que lo acompañaba era Moelita? Bueno, yo la verdad que eso lo desconozco. Evidentemente, Valenzuela se sintió amenazado por una persona que es indiscutiblemente de su entorno, de su círculo. Digo, todas las personas que lo conocen o incluso la gente que se relaciona con él no puede desconocer que el señor Vera forma parte o formó parte a partir de este episodio, evidentemente no, formó parte de su entorno y tiene mucho conocimiento de la situación de Moelita o de otras situaciones. La verdad que el tema de Moelita no es un tema que yo deba dar demasiada explicación porque es una causa que me pertenezca, pero, bueno, evidentemente puede estar relacionado. Doctor, me escriben del entorno de Elian y también me escribe el doctor Diego Storto, que es el abogado de Elegante, me dice que la persona, y esto lo pongo en palabras destorto, la persona que hace la denuncia es un títere de los que quieren sacar plata Elian, que esto está todo armado, que es una denuncia que está armada. Y aparte me da un detalle, no menor, obviamente usted me lo va a decir, que esto lo investiga la UFI 10 de General Rodríguez, que ya investigó la causa anterior, donde él fue absuelto. Me dice, de hecho nosotros no hacemos nada porque la pareja de ese hombre se separó justamente por eso, a lo que el hombre, este señor Vera, se prestó, a esa maniobra. Y son las palabras del doctor, no me compete, la verdad, decir demasiado ni confrontar con lo que él dice. La justicia se está encargando de hacer las diligencias probatorias necesarias, de llevar a cabo adelante la investigación para comprobar si lo que dice el doctor es correcto. No, no. La está investigando porque, a ver, llama la atención, esto ocurre el 17 de marzo, te digo lo que me dice Storto, y me dice, ¿vos creés que si existiera algo, algún fiscal o ningún juez hubiese investigado, hubiese hecho algo? Es como que él, a ver, descree de esta denuncia. Dice que ellos no están haciendo absolutamente nada porque esto está en veremos. Está muy bien, están todos sus derechos, son sus facultades. En ese sentido, repito, no tengo demasiado para agregar. Simplemente nos remitimos a la justicia y le brindamos a la justicia... ¿A usted quién lo contacta? ¿Perdón? ¿Quién lo contacta a usted? La víctima. No hay uno. Claro. Pero digo, bueno, ¿cómo llega la víctima a usted? Cuénteme un poco la situación. ¿Usted es amigo de quién? Yo soy de General Rodríguez. La verdad que no hay demasiados estudios penalistas en General Rodríguez. La verdad es que no le pregunté. Para andar un poquitito más, justo leo el graf que dice, lo que usted dijo, que elegante golpeó varias veces a su defendido. Pero no hay prueba igual. Claro, pero puede contar un poco más cómo fueron esos golpes, cómo fue esa situación, un poco más de detalles. Sí, puntualmente reitero, reafirmo lo que la causa ya conoce, que lo declaró mi cliente, que se encontraba en el domicilio de Valenzuela en el momento del hecho y que estaba por cebar un mate o por hacerse un mate, porque hacía varios días que no comía.